Saludos, pues hoy toca hablar del Huawei P40 Lite y mi experiencia con él durante estos días y la verdad es que ha sido bastante complicada. Me comentaréis gente de que ha visto vídeos del canal de Eloy Gómez que ha conseguido instalar las aplicaciones de Google o los servicios de Google, pero en mi caso ha sido completamente imposible. Vais a ver a lo largo del vídeo pues las alternativas que he podido utilizar y tenéis otro vídeo también que hice anteriormente pues comentando alternativas para poder instalar aplicaciones. También a lo largo del vídeo os voy a comentar si es recomendable o para quién podría ser recomendable este smartphone. Así que vamos al lío. Grabación 1080, es lo máximo que permite. Vamos a ver qué tal funciona la estabilización. Vamos a panear. Paneamos. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Giramos aquí. Uy. Vale. De acuerdo. No demasiado bueno. No demasiado bueno. Nada bueno. Muy bien. Volvemos a poner aquí. No es ninguna maravilla el autoenfoque, la verdad. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a mirar algún punto donde poder fijarnos. Vamos a ponernos aquí. Vale. Fijémonos en la antena de la radio. Vamos a ver. Podemos utilizar... Esto es el gran angular. Tiene gran angular. La cámara normal. Y por ahí zoom máximo de 6. De acuerdo. Volvemos gran angular. Angular normal. Y zoom por 6 máximo. No tiene demasiado zoom. Vamos a ver. Vamos a probar con la cámara frontal. Cámara delantera. Me imagino que no tendremos ni zoom ni tendremos nada. Paneamos. Vale. Ahora se ha hecho un poco nublado. Justamente ahora. Vale. Y veo que como que quemase un poco la escena. No me imagino que haya ningún autoenfoque. De acuerdo. Es una cámara muy simple. De acuerdo. Creo que puede valer. Veo que quema bastante el balance de blancos. De acuerdo. Vamos a probar por la noche. De acuerdo. Pues prueba de grabación 1080-30. Que es lo máximo que permite este smartphone. Y vamos a caminar un poquitín. Vamos a ver. Y vamos a dar por aquí un poquitín vueltas. Para que veamos lo que es un poco... El desenfoque... Y la estabilidad que puede dar este móvil. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Que me parece que va a ser nulo. De acuerdo. Veo bastante más luz de lo que parece. Y vamos a... Hacer prueba de zoom. Vamos a poner ahora el gran angular. Buf. Gran angular. Y vamos subiendo. Y vamos haciendo zoom. Hasta la iglesia que ya queda ahí aquí. Esto es lo máximo. Es un zoom por 6. Vamos bajando de nuevo. Este es el angular normal. Y vamos a bajar al gran angular. Lo oscurece barbaridades. Barbaridades. Vamos a subir. Angular normal. Normal o bueno. Pues aquí puedo bajar un poquitín más. No me gusta mucho el software que tiene... De cámara este móvil. De acuerdo. Vamos a probar con la delantera. A ver qué tal. Cámara delantera. 1080 solo. Y veo como si me hiciese un efecto blur. O un efecto borroso. O un efecto de estos... Belleza. Vamos a ponernos por aquí. Y no me vais a ver tanto a mí. Pero vais a ver... Pues lo que es las luces. Un poco más de la calle. Para que veáis un poco el movimiento. Y la estabilidad. Vamos a girar un poco por aquí. Y fijaos sobre todo en esta zona. Para que podáis ver mejor lo que es la estabilización. De acuerdo. Pues creo que puede valer. Vamos a ver unas fotografías. A ver qué tal. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y los resultados obtenidos son estos. Pensad que estos días están reduciendo un poco la subida y la bajada de las redes debido al problema que estamos viviendo durante estos días. Voy ahora a hacer la prueba en 4G. Pues ya estoy en 4G y voy a hacer la misma prueba ahora mismo. Y estas son las cifras obtenidas con este tipo de test. Pues la puntuación obtenida con el Geekbench está muy bien. 2.782 puntos en mononúcleo y 7.706 en multinúcleo. La potencia es muy buena en este terminal. Pues en AnTuTu tenemos ni más ni menos que 304.288 puntos con toda esta puntuación aparte que podemos ver aquí. Y que lo pone entre uno de los más interesantes dentro del margen de precio en que se encuentra. Con el 3D Mark que sirve para medir la velocidad y el rendimiento gráfico. Hemos tenido también una puntuación de gama media muy interesante de 2.808 puntos y 2.586 puntos. Una puntuación que no está mal para el rango de precio en el que nos movemos. Puedes ver la prueba de rendimiento en juegos en mi otro canal Smartphone Gaming. De acuerdo, pues vamos con las conclusiones ya sobre este smartphone. Ya ves que el tema está bastante complicado. Espero que te hayas formado una opinión sobre esto. Y si te sería interesante adquirir o no este terminal. Espero que me lo comentes también en la zona de comentarios. Esta parte sabes que la puedes escuchar en formato podcast. En plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. Buscándome como Geeks Radio. También sabes que tienes un link de Amazon por si lo quieres comprar también. Y así estar colaborando con el canal. Así que vamos a pasar a leer ya las preguntas que me habéis dejado en el apartado comunidad. De acuerdo, pues tenemos dos preguntas. Y una es de ElectroMax. Pregunta, ¿el dispositivo se calenta con la carga rápida? No, para nada. Sí que notas que coge un poco de calorcito, pero está dentro de lo normal y es un calor bastante suave. José Rodríguez pregunta, ¿qué tal funciona el sensor de huellas? Pues ha funcionado muy bien, pero te recomiendo que hagas lo mismo que hice con este, que también he hecho con el 40 Lite. Y es que cuando identifiques la huella por primera vez, lo hagas primero en posición vertical y luego identifiques una segunda huella en posición horizontal. Así cuando lo uses, pues te lo reconocerá de más formas y será mucho más accesible y te irá más rápido. También vale este truco para los Samsung Galaxy S10 o smartphones que lleven los sensores de huellas en esta parte. De acuerdo, pues la verdad es que no es que sea un mal smartphone. Tiene un hardware bastante interesante, pero tiene un problema que se llama, ¿qué es esto? Esto es un Redmi Note 9S. El valor es muy similar al del Huawei P40 Lite. Aquí tenemos los servicios de Google y las cámaras pues permiten grabar mejor que, por ejemplo, en este, que ahora os lo comentaré. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con lo mejor de este smartphone. Pues una de las cosas que más me ha gustado es la pantalla que es muy luminosa. La calibración de colores no me ha gustado tanto, pero eso lo hablaremos luego. Se ve muy bien en lugares donde hay mucho sol y es muy, muy potente. Otra cosa que me ha gustado y es de lo mejor que tiene este smartphone es la carga. Tiene una carga que es ultra rápida, que os lo voy a comentar luego en cifras. Algo que está bien y que no hacen muchas marcas es que incluye unos auriculares, algo que le da un pequeño plus a este smartphone. No es que sea en la octava maravilla, pero funciona bastante bien. Y tiene jack de auriculares. Una de las cosas buenas y que podéis ver en mi otro canal, Smartphone Gaming, es el rendimiento en juegos. En la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace para que lo veáis. Y hablando de rendimiento, el rendimiento en general con aplicaciones, etc., es muy bueno. No se le puede decir que sea un smartphone que falle en ese apartado y es uno de sus puntos más fuertes. Otra cosa que me ha gustado es el buen aprovechamiento de los marcos. Hace que el smartphone no sea demasiado tocho pese a tener una pantalla tan grande. Otra cosa que tiene y va muy bien para estos días por lo que estamos viviendo es que tiene NFC. Nos ayudará a poder pagar en comercios, etc. Y está bien pues que lo pueda tener. Así no es necesario que tengamos que hacer uso de dinero físico. Una de las mejores cosas también es el cargador que lleva en caja. Es ultra rapidísimo y como he dicho antes os lo comentaré luego en cifras. Como he dicho antes también el sensor de huellas dactilar es muy bueno. Al igual que el reconocimiento facial que funciona muy bien e incluso en entornos poco oscuros. La calidad de fotografía por el día es bastante buena y por la noche tampoco está nada mal. Aunque por la noche sí que vamos a ver que tenemos algún que otro problemita cuando estamos muy a oscuras. Pero no es de lo peor que puede tener este smartphone. De acuerdo pues esto es lo mejor que he encontrado en este P40 Lite o Huawei P40 Lite. Y ahora vamos a pasar pues a lo que menos me ha gustado. Una de las cosas que menos me ha gustado es que solo graba a 1080 a 30 fotogramas por segundo. Cuando ya por ejemplo este lo hace a 1080 a 60 y a 4K a 30. Una cosa muy importante es que sin los servicios de Google pues el smartphone pierde muchísimo. Necesitamos muchas aplicaciones por desgracia necesitamos depender mucho de Google por ejemplo con el apartado contactos que si no tienes lo que es la sincronización de esos contactos tendrás que pasarlos mediante la tarjeta sim por ejemplo copiarlos en el smartphone viejos a la tarjeta sim y conectarla a este para que pueda estar. La experiencia se convierte bastante pobre al no tener dichos servicios. Vale que se pueden instalar vía pk muchas aplicaciones pero no es una experiencia que esté completa. Se puede ver con gafas polarizadas en posición horizontal gracias a que lleva una lámina. Pero si la quitas pues ya dejamos de verlo en esta posición. He comentado antes que la pantalla es muy luminosa pero tiene una calibración muy saturada de los colores. Los colores son muy fuertes intentan imitar un poco lo que son las pantallas OLED que quedan más fuertes y no me gusta que sea así. También lo que es los blancos pues quedan un poco azulados y existen varios modos de calibración pero estos no permiten hacerlo demasiado bien. También existen modos automáticos que o bien te dejan la pantalla muy verdosa, muy cálida o muy azulada. Si lo intentas calibrar a mano que existe modo manual pues no es nada exacto tampoco. Otra cosa que no me ha gustado es que no tiene LED de notificaciones. Hay que reconocer que es un smartphone muy grande y sobre todo es muy pesado. Tiene una batería bastante generosa pero hace que pese demasiado en comparación de otros smartphones que por ejemplo tienen una batería de unas mismas características. Una de las peores cosas que tiene este smartphone es que WhatsApp no funciona o por lo menos yo no lo he hecho funcionar de ningún modo. Y he estado viendo otros vídeos que tampoco lo han conseguido. En la tienda de aplicaciones de Huawei pues nos permite descargar lo que es la aplicación de instalación del Fortnite. Pero este juego no es compatible con este smartphone. Otras aplicaciones como la de la cadena SER y otras más pues como has visto en un vídeo que hice anteriormente no han funcionado tampoco. No lleva radio FM y es algo que podría también haber puesto para poder suplir algunas de las carencias que tiene este smartphone. De acuerdo y ahora vamos a hablar del tiempo de batería y del tiempo de carga que es de lo mejor de este smartphone. La duración de la batería es de unas 9 horas aproximadamente. Una cifra que no está nada mal y que nos ayudará pues a que pasemos el día sin ningún tipo de problema. Es más nos va a sobrar incluso para el día siguiente. Si eres una persona que no vas a utilizar demasiado el móvil pues dos o tres días los vas a tener seguros. Y ahora lo mejor de este smartphone es la velocidad de carga. Voy a comentaros en cifras cuánto ha tardado. En estar vacío del 0% en media hora ha cargado hasta el 78%. En llegar al 50% ha tardado 18 minutos. Y en estar lleno ha tardado 57 minutos. Algo que ningún otro smartphone ha conseguido hacer y que debería ya de muchas marcas empezar a pensarse y a implantar. De acuerdo no sé si me habrá dejado alguna cosa en el apartado de preguntas. Puedes preguntarlo y te lo responderé lo más pronto posible. De acuerdo como siempre espero que te haya gustado me des un me gusta para apoyarme. Cuando te suscribas activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. Que será seguramente sobre este Redmi Note 9S. Y si lo compartes con tus amigos pues me harás un gran favor de acuerdo. Muchas gracias por haber estado ahí. Como sabéis me llamo Carles y un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.